¿Qué tal amigos de Puro 4x4? Buenas tardes. Pues como ven, ya está instalada la caja de dirección. Aquí les vamos a mostrar dónde quedó el puerto o dónde quedó la conexión. Aquí baja la manguera. Sí tuvimos que hacer un corte aquí en el compacto, en esta parte, pero pues bueno, no nos afecta. Es apenas para equilibrar a la manguera, no nos afecta porque pues bueno, esta es la placa de la defensa. Ahora, como pueden ver, aquí ya está instalado el bracket que les mencionaba, de donde agarramos la vara estabilizadora. Y aquí va el valero, la chumacera o el bracket para poder agarrar el brazo pitman. Ahí está, como ven, o sea, esto, esto es casi imposible o imposible que se quiebre. Bueno, casi, bueno, todo es posible en este video. Seguimos aquí pues con los puertos, los que ya teníamos, están taponeados, están tapados, pero pues eso nos pudiera dar en algún momento, los pudiéramos reutilizar. Si así, por alguna reparación o alguna eventualidad. Pero pues bueno, he ahí, ya le estamos mostrando. Como pueden ver, no tenemos fuga. Este, a esta caja de erección le hicimos todo un, todo la reconstrucción, la reconstruimos, cambiamos todas las ligas, todos los sellos, retenes, este, los anillos. Así que pues tenemos una muy buena presión, este, y pues ya estamos aquí incluso probándola. Pueden ver, aquí está el PSC, estamos aquí en las piedras. Ya este, está calada, está completamente probada, todo jala muy bien. Así que pues bueno, ya les estaremos informando cuánto cuesta hacer este sistema. Lo vamos a tener a la venta y pues estamos en contacto, que la pasen muy bien. Nosotros, mientras, pues vamos a seguir, vamos a seguir jipeando.